Esto está bueno y se pone mejor, con el único que regala a mitad de semana. Dame un break. Llévate 28.325 en el break de los 3.000. ¡Chúber que llegue! Mil, con Nestlé celebrando los 100 años de Carnation. Mil pesitos en la loto break. A reír con los aviondos. El compi, Majin Bencándido. Desde Europa llega lo que tú esperabas. El circo más grande del mundo, de Neurocircus. Baila al ritmo de la banda del swing. Cósa del sabor de los hijos de los célebres. Y el debut musical del Dab. Todo esto y más en vivo. Este miércoles a las 8 en Dame un break por Telemundo. ¡Gracias!